Luego de batallar varios años contra el cáncer, murió Elvina Ponte Molina, natural de Valledupar, fundadora de la escuela Shalom Paz, institución que atendía la educación de los hijos de las trabajadoras sexuales de la zona de tolerancia de la capital del Cesar y niños de bajos recursos de la ciudad. La valduparense dedicó gran parte de su vida a la labor altruista después de que llegara de estudiar de Italia donde vivió por largo tiempo. Sin embargo, sin la ayuda del Estado, pero con el patrocinio de muchos amigos, familiares y de su sobrino el cantante vallenato Iván Villazón Aponte, pudo sacar adelante su iniciativa. Aponte Molina ganó el premio Cafán en el año 1996 por el Departamento del Cesar y el premio Constructores de Paz Amparo Jiménez Payares del Círculo de Periodistas de Valledupar. Es de anotar que Elvin era hermana del dirigente del Cesar José Antonio Murga Zaponte.